Coge en la página 226 de su libro. De paso, Liliana, ¿está a la venta? Sí, claro. ¿Dónde? Está en Libri Mundi, en Mr. Books, en La Española, y creo que en Super Maxi también. ¿Cuánto cuesta? Treinta. ¿Qué tiraje hiciste? Cuatro mil. Qué bien. ¿Cómo va la venta? Muy bien. Dos mil las mandé de fuera. Ah, ok. Sí, va a venderse en Perú, Colombia, Madrid, Barcelona, Miami, y un lugar me falta, y México. Hiciste un lanzamiento en la UES, ¿verdad? No, en el Parque Histórico. En el Parque Histórico. Llamabas también, ¿cuándo lanzas el libro en Quito? Que allá hay más sueltra cristianismo que aquí, me dice, y más febres cordelistas que aquí. ¿Lo pensarías? Sí, 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 es cierto. Me la han pedido ya varias veces. ¿Lo vas a hacer? Puede ser. Ok. Miren, mi papá empezó dándoles detalles de los dólares que habían recibido anticipadamente. Este es León Febres Cordero, en la gobernación de Guayaquil. Dice, efectivamente, la reunión que había solicitado se llevó a cabo en la gobernación con exportadores de camarón, cacao, café, banano, y otros productos no tradicionales. Mi papá empezó dándoles detalles de los dólares que habían recibido anticipadamente, del monto de las exportaciones y luego, para su sorpresa, los datos de transacciones con importadores a los que vendían los dólares. Les dijo que sentía vergüenza de ellos. Que no los consideraba auténticos empresarios, sino unos mercaderes oportunistas, capaces de chuparle sin vergüenza la sangre a un escuálido país. Que en momentos de crisis, en lugar de arrimar el hombro y ser rigurosos en cumplir con sus obligaciones, se dedicaban a aprovecharse de la situación para enriquecerse más sin que les importara el país. Los trató de mercantilistas que se aprovechan de sus ventajas para enriquecerse a costa del país. Su conducta era un atentado a las reglas del mercado, a la confianza en los mecanismos de financiación a las exportaciones. Su rol era producir más, competir y tener beneficios, pero de ninguna manera usar su capacidad económica para obtener ingresos sin producir, sin invertir, sin arriesgar. Mientras hablaba, golpeaba la mesa que tenía frente a él en señal de su auténtica y comprensible indignación. Nadie se imaginaba que Febrez Cordero era así de un duro con los empresarios, con sus colegas industriales y más bien dijeron una cantidad de veces que fue su patrocinador. Bueno, eso se demuestra lo auténtico que era con lo que él pensaba, con lo que él era. Y la gran mayoría de las personas que estaban ahí, todos eran sus amigos. Para él realmente fue una decepción muy grande. Pero él, sus valores pensaban mucho más que cualquier cosa. Y esa es una demostración clara de lo que era él. ¿Igrata la política, Liliana? Sí. ¿Por? Porque es ingrata. ¿Por qué vale la pena entonces meterse a política si te pagan tan mal? Porque yo creo que cuando realmente quieres hacer algo por tu país no lo haces a cambio de frear nada. Eso. Lo haces porque esa es tu convicción. O sea, quieres servir, quieres hacer. Pero no porque quieres que te lo agradezcan. No. Yo no creo que esas eran sus intenciones. Mario Tamayo, abogado, quien es parte de este panel, está escuchando con atención lo que dices y me hace señas. ¿Quiere preguntar? Dale. Liliana, buenas tardes. Primero, y felicitarla por la hora. Y rescatar también, hay los que nos gusta leer, hay muy poca literatura política contemporánea. La época de Flores Cordero es la época de la historia contemporánea. Y justo de esta tendencia ideológica tan útil y con la cual yo me siento identificado, ¿no? Por eso, felicitaciones. Otra. Muchas gracias. ¿Qué parte del éxito de su hermana Mariuxi como deportista, porque es algo que muy poca gente ha tocado, y los que estamos vinculados de una forma u otra al deporte conocemos las historias, es gracias a su papá? De acuerdo. Porque yo, quisiéramos saber qué porcentaje y qué era lo que él hacía por Mariuxi. Yo sí lo sé, pero será bueno que el público lo sepa. Bueno, eso demuestra la otra faceta de lo que era exactamente León Fabras Cordero. Era la persona que se levantaba a las 5 de la mañana con Mariuxi a acompañarla a todos los entrenamientos. Me acuerdo que se había comprado como una cosa nueva que tenía tres cronómetros. Entonces, la pobre Mariuxi vivía bajo presión, porque entonces la estaba chequeando. Y fue parte del triunfo de Mariuxi, pero no puedes dejar de reconocer que Mariuxi era una tremenda nadadora. No, obviamente, pero él cumplía parte de su rol de padre, el rol de dirigente de ella, dirigente deportivo, porque se volvió un apasionado en la natación, me dicen... Como en todo lo que él hacía, un apasionado. O sea, se dedicó y se metió entero en Mariuxi con el tema de la natación. Hasta que la llevó a ser campeona sudamericana. Múltiple campeona sudamericana. Múltiple, sí, en Chile. En Chile. Sí, 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 así es. Él, para él fue una desilusión tremenda cuando Mariuxi decidió que no quería ir al mundial, porque ella se había clasificado. Casi se muere. Pero tuvo que aceptar la decisión de ella. Respetó la decisión. Claro. Porque es muy raro en esto, en los padres de deportistas élite, que por lo general es el padre que impulsa mucho al deportista, aceptar decisiones de los hijos. Pero no podía obligarla. Ya era una decisión de Mariuxi, supongo, bien pensada. Y había sido mucho esfuerzo y sacrificio para ella también. Empezó desde muy jovencita, una niña. Y llegó a los 15 años ya a esa edad en que ya no quería seguir nadando. Y él lo aceptó. Fue un golpe duro para él porque se había volteado de cabeza hacia él. Liliana, para ustedes como hijas, ¿Cómo fue todo ese periodo mientras él combatía no solo el cargo como presidente, como político, casi toda su vida? Porque las amenazas, las críticas, veo mucho, por ejemplo, hoy, hasta un futbolista cuando es criticado en una cancha, sus hijos sufren mucho en las escuelas. ¿Y cómo fue para ustedes eso, como niñas, como hijas? Bueno, por suerte, cuando realmente se metió de lleno en la política, ya éramos grandes. Ya casi todas estábamos casadas. Entonces, teníamos la madurez como para un poco entender lo que es el mundo de la política, ¿no? No dejas de afectarte como hija cuando insultan a tu padre en la calle o cuando en la época fue de Rangasit. Me acuerdo que lo persiguieron muchísimo, tuvo todos estos juicios. O sea, sí te afecta. Pero mi padre era un guerrero. Y yo creo que sus hijas también. Entonces, aprendes a convivir con ellos. Es parte de la rutina. ¿Qué opina, Liliana, de que los nietos no siguieron por la política cuando eran los llamados a continuar esa línea, ese estirpe? Yo recuerdo muy claramente de esa época del 82 a Christian Vierner, si no me equivoco. Vierner, sí. El un nieto, él es... El mayor de todos. 92, pues, 92. 92, 93. Tenía dos o tres años ese chico por esa época. Ah, no, 82, 83, tenía dos o tres. 82, 83, correcto. Ok, ¿por qué a ninguno de ellos las ha dado por la política? ¿Es quizás ver el precio que pagó su abuelo, las enemigos que te haces, lo ingrata que es? Puede ser, pero yo creo que a León Vierner, que es el hermano de Christian, el menor, que es abogado, sí creo que le interesa bastante. ¿También es caballista? También es caballista. ¿Y se llama León? Se llama León Vierner. Ok. Es caballista y realmente lo hace muy bien. Me acuerdo que en la época que mi padre ganaba todos los premios de los caballos, decían, claro, es que porque es León Flores Cordero, pues, le dan todos los premios y ese tipo de comentarios que son desagradables, porque realmente el esfuerzo y la dedicación que él tenía con sus caballos era impresionante. Ahora León gana exactamente todos los premios que él ganó. A mí me ha sorprendido y me ha halagado las dos cosas, que a estas alturas de la vida, estés pensando en complicarte con la política, en marcar otra vez con la línea Febrez Cordero ese ámbito especialmente en Guayaquil. ¿A qué le apuntas? Todavía nada. ¿Consejal? No. ¿Alcalde? Quizás. ¿Asambleísta? Quizás. Ok. ¿Samborondón? No. Ok. Lo otro. Ya está más que claro, que Quito no va a ser. Es un quizá. Hay una parte del libro que es la final que a mí me saca lágrimas. Para mí es una emoción muy especial entrevistar a la hija de quien fue, como yo he dicho, mi enemigo. Tanto que yo no pedí verlo cuando estaba en sus últimos días, ni yo estuve entre quienes él pidió que lo fueran a ver. Yo creo que era una expresión de mutuo respeto de los dos. Y en mi caso, que sí me pasó por la cabeza la idea, el no exponerme a un desaire o a una mala sensación en un momento muy complicado. Y se los digo porque cuando murió mi madre, fueron a verme un par de enemigos míos que se aprovecharon de la muerte de mi madre para tratar de acercarse en ese rato. Y me molestó mucho. Yo hubiera preferido que no vayan y no les di la mano. Y me dijeron, Carlos Juan, que me ha criado. Mis tías. Dice en la página final de su libro Liliana, La mañana del 15 de diciembre, papá se despertó temprano. Yelena, cumpliendo el ritual de siempre, limpió la prótesis de su ojo y se la puso, le tomó la temperatura y le caló los lentes en su cara. Él le hizo un gesto para que abriera las cortinas y las ventanas de la habitación. Decía que le llegaba la brisa del río que estaba a pocas cuadras. Estaba en la clínica Guayaquil, ¿verdad? Sí. Luego atendió un par de visitas. En ese trance, fíjense. Luego atendió un par de visitas y charló con unos amigos al pie de su cama. Las ondas de oxígeno no permitían que uno entendiera bien sus palabras, pero ellos lograban comunicarse con él perfectamente. Estaba sosegado y su piel brillaba. No dejaba de extender la mano para apretar las de los nietos, de su esposa, las nuestras, sus hijas y las de los amigos. Su rostro denotaba una profunda satisfacción, como si durante su vida hubiera venido atesorando y acumulando hechos y vivencias de las cuales acudir para validar el ejercicio de haber vivido. Había cumplido, sí. Claro que sí. León, es hora de almorzar. ¿Quieres un poco de gelatina? Le preguntó Cruz María. Él la sintió con la cabeza mientras desbozó una leve sonrisa. Sus nietos reclinaron la cama mientras mis hermanas conversaban con Miguel y con dos de sus amigos íntimos, Juan Manrique y Charly Pareja, que estaban en la habitación. Yelena sostenía la compota de gelatina mientras yo le llevaba la cuchara a la boca. Mi papá hizo un gesto indescifrable y cariñoso, un signo de gratitud. Cristian le dijo, abuelo, ¿de qué te ríes? Abuelo, abuelo, papá, 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 león, león. Morir con orgullo cuando ya no es posible vivir con orgullo. La muerte elegida libremente, a tiempo, con lucidez y alegría, entre hijos y testigos. Morir de modo que aún resulte posible una despedida real a la que asista todavía aquel que se despide. Federico Nietzsche. Así culquina este maravilloso testimonio de Liliana Febrez Cordero sobre su padre. Léanlo, la verdad. Es tan vibrante como esto. Mucha gente se preguntaba, ¿cómo murió León Febrez Cordero? Ahí tienen el testimonio de su hija, que estaba ahí. ¿Y cómo vivió Febrez Cordero? Políticamente lo sabemos. ¿Cómo fue Febrez Cordero? Lo van a descubrir quizás recién en este libro. ¿Cuándo vuelves? Mira, vale la oportunidad para decirte que hoy en día creo que está más vivo que nunca. La gente que muere es la gente que no olvida. Y él hoy en día es realmente más reconocido que antes. Creo que está más presente en el corazón de todos los ecuatorianos. Y una de las razones por la que decidí escribir ese libro, Carlos, es porque quería que la juventud, que no conoció quién fue el EFC, qué es lo que hizo, lo conozcan. Te decía, ¿cuándo vuelves? Porque aquí no puede acabar esta conversación, que sea la primera parte de muchas. Ah, bueno, muchísimas gracias. Cuando me inviten. ¿Cuándo te inviten? Cuando me inviten, claro que sí. Por el alcalde siempre. ¿La habías tratado? Liliana, nos conocemos de la ceba, lo que pasa es que soy respetuosa y conectado. ¿Y tú que recién te encuentras con ella? Sí, primera vez. Claro que la sigo, pero nada, me chocó la última frase. Gracias. Típico mío. Ah, qué bueno. Ya, tiempo de boleros.